Buenos días, bueno me voy a trabajar, me voy corriendo, que bueno estoy en una hora de aquí al lado pero me quedan 5 minutos para las 9 y tengo que estar ahí a las 9, así que me voy corriendo por allí, no he desayunado ni nada, luego almorzaré algo supongo y hoy he seguido también a trabajar, supongo que lo habrá dicho y bueno, ya nos veremos a la noche porque hoy no vengo aquí a comer comer en casa de mis padres, ya estoy en casa, esta tarde no trabajo, he trabajado solo hasta mediodía y mi precioso está esperando el autobús para venir, que le he dicho si quiere que vaya por ella pero dice que si no es que va a estar el dinerito y nada, como esta tarde no trabajo, pues bien, y ya le ha llegado otro paquetito para la tienda, no le he dicho nada que sea también de sorpresa como ayer, otro le ha llegado, que será, será, una mierda empapelada bueno he recogido un poco la casa y eso, y Lidia ya ha comido en casa de su papá y ahora viene su papá y ella para aquí para ver si terminaban de arreglar el calentador y ya me ha dicho que veo pintas que llevo hoy y nada, ahora os saludaré a ella, ahora le mostré el paquetito, lo dejaré ahí encima de la mesa a ver si lo ve con dentro buenos días no sé si me escucháis poco pero es que está mi papá aquí, me da vergüenza son las 6 y cuarto y sí, ya os contaré que me ha pasado hoy pero son estas horas y se supone que los vlogs tardan 4 horas, imagínate 4 horas en guardar y son las 6 y luego pues a lo mejor 20 minutos subirse o algo así así que hoy hasta las 11 por lo menos no estará el vlog, pero bueno algo es algo, o sea, ya estará estoy muy cansada y tengo muchos sueños, pero tengo que editar por vosotros y por nosotros en realidad no he tardado tanto en editar porque eran 20 minutos solo de vlog pero estoy soba, así que me he dejado dormir un ratito si no, no puedo seguir, que me estaba mareando y todo el sueño que tenía ahí a lo mejor no sé es de noche yo me dormí siendo de día y es de noche normalmente me agobia eso así que me estoy intentando no pensarlo que me he pasado toda la tarde durmiendo en realidad tanto, no, solo 2 horas lo que lleva el vlog guardado guardándose le quedan 15 minutos y ya le ha dicho al señorito como ayer comí pasta con mi con mi padre ayer comí pasta con mi padre le hice un tupper para el señorito de pasta y se me olvidó y hoy se me ha vuelto a olvidar así que vamos a pasar por casa pa y vamos a coger dos tuppers porque me ha dicho que yo también y nos lo vamos a traer y nos vamos a ir a pasear y de premio voy a tener el chuche porque pasaremos por un chino donde hay chuches mías favoritas y el señorito me va a comprar el chuche no se estaba dando cuenta pero él no sabía nada ¿qué ha dicho? no sé qué del señorito yo he escuchado la palabra mágica pero no ha dicho no sé qué del señorito que digo que vamos a ir a casa pa y que luego nos iremos a pasear y de premio tendré algo un grab de pollo dicho ¿qué tendrás de premio? es un grab de pollo es una cosa de burguero chuche sí, venga, voy a vestirme ¿quién es aquí, patrullón? ¿me deja pese? ¿qué no me has dejado? ¿qué no me has dejado? ¿eso qué ha sido? entre la patata el cuchillo cada dos por tres está pasando algo por aquí tenéis que adivinar lo que es aunque ya lo he dicho qué linda no hemos grabado casi, lo siento es que hoy acaba reventa creo que los días acumulados de madrugar ¿es el segundo día que madrugo? ¿el tercero? yo es que lo de madrugar nunca lo llevo bien por eso mi os voy a explicar mi hora favorita a mí bueno, yo creo que ya lo he explicado sí, pero para quien no lo sepa ¿tú lo sabes lo de mi hora favorita? sí, bueno no sé no sé siempre me preguntaban la hora o yo preguntaba la hora y me decían las ocho y cuarto o sea, las ocho y cuarto para mí es mi hora favorita siempre que me preguntaban ¿qué hora es yo? las ocho y cuarto o sea, la hora que sea las ocho y cuarto las ocho y cuarto y y era porque a las ocho yo tenía que estar en clase pero siempre llegaba a las ocho y cuarto siempre llegaba tarde por eso yo lo de madrugar nunca lo he llevado bien y estoy agotada que me pasaría todo el día durmiendo hasta mañana pero bueno le iba a decir al señorito de ir a la cama ya pero acabo de poner la secadora y eso tarda una hora y y no sé qué hora es las doce pues una hora y y no puedo estar ¿qué hago entonces? y el que porque mañana me iba a llevar un compañero que entramos a la misma hora y es de aquí y ya lo conocía antes así que y no me contesta así que me tocará ir en bus me despertaría a las siete de la mañana como hoy aunque hoy puede ser que también me preparé las cositas porque anoche las preparé y he podido dormir más hasta ahí veinte creo que he sido y normalmente a menos cinco ya estoy en pie creo voy a prepararme las cositas lavarme la cara ponerme la cremita de este granito que no quiero que crezca y luego ya nos despediremos creo gracias gracias Gracias.